Seguimos en la región y mire, el desarrollo económico y académico será una realidad entre Arizona y Baja California luego de una importante reunión binacional que sostuvieron las mandatarias estatales esta semana. Naciela Pizarra, nos tiene los detalles de la información. Hoy inició el vuelo directo de Phoenix a Tijuana como parte de los acuerdos binacionales que concretaron los gobiernos de Arizona y Baja California que se espera será un potencial en materia de inversión turística en ambos lados de la frontera ya que esta nueva ruta aérea beneficiará tanto a tijuanenses como a mexicalenses que desean viajar de una manera más rápida y segura. Es uno de los vuelos más importantes de una ciudad de Estados Unidos a Tijuana directamente, vuelo directo a Tijuana. Entonces nos da muchísimo gusto también poder hacer este anuncio en materia de turismo. Ahorita se encuentra nuestro secretario de turismo justamente en Phoenix pues para darle la bienvenida a todos hasta Baja California. La ruta aérea forma parte de los acuerdos que se concretaron entre las gobernadoras de ambos estados donde sostuvieron una reunión para abordar temas en materia de desarrollo económico. Tuve una reunión con la gobernadora, Hobbs, con quien pues estuvimos platicando sobre la importancia que existe entre Arizona con Baja California en materia social, económica, cultural y que a lo mejor pues compartimos una frontera chiquita pero importante. Así como también se tuvo reuniones con rectores de las universidades públicas y privadas del estado y la Universidad Estatal de Arizona para impulsar convenios en educación superior así como destacar talentos educativos que fortalezcan la promoción de las futuras inversiones en la industria aeroespacial y médica en Baja California. Más información en Telemundo3.com Se espera que estos acuerdos binacionales den pronto resultado en el desarrollo económico en ambos lados de la frontera. Desde la frontera mexical y caléxico informó Naciel y Pizano para Telemundo3.